La esperanza ha tenido un fruto, gracias a la intermediación de este equipo de trabajo y al programa de Univisión y también en México, que conduce Berta y que cariñosamente lo apoya a los hermanos Legales. Claro, definitivamente, y como él dice, si no fuera el grupo, ustedes saben, yo puedo estar en Estados Unidos, él está en México, pero acá también tenemos un grupo. En este caso yo le doy gracias a Teresita, que pueda pasar por acá, y a Merceditas también, ellas son las coordinadoras del grupo de reunificación familiar y de los reencuentros, cuando hacemos los reencuentros también, del hermano lejano. Entonces, nosotros estamos mirando prácticamente dos líneas, la de reunificación familiar, que es el adulto mayor que tiene que calificar para ser parte de este grupo, y los otros son los que participan como hermano lejano en reencuentros del hermano lejano. Allí no hay restricciones, simple y sencillamente digan, quiero participar, y la persona puede viajar. Puede ser alguien que ya tenga visa acá, o puede ser alguien que tenga su estatus legal migratorio allá en los Estados Unidos, bien, como los 180 que trajimos ayer. Excelente. Bueno, Berta, muy agradecido por invitarme a este programa, y que Dios bendiga su viaje y su feliz retorno. Claro, claro, que sí, un aplauso para todos, claro, gracias. Bueno, y ahora, gracias al alcalde y a su asistente, a nuestra linda amiga. A ver, pasa por acá. Mira que hemos estado con ella también en contacto, y me dice, Berta, le vamos a hacer este refrigerio. Ven, desde aquí dice, está bien. Así es que vamos a, van a, ¿qué es lo que nos tienen? Es sorpresa, yo no cuento, yo no cuento las cosas. No sé cómo Berta, me está contando todo. Listo, ok, bueno, entonces, nos dicen que es sorpresa, nos vamos a quedar aquí quietecitos, tranquilitos, vamos a tener la participación del abogado, él lo va a empezar a orientar como lo que hicimos ayer, ¿verdad? Mientras, pues, ya, no dan a sorpresa. Ok, pero esta orientación va fuera de cámaras. Sí, sí, definitivamente. Ok, bueno, muchas gracias, cedo el micrófono al asesor jurídico legal, también migratorio. Gracias. Bueno. Ok, perfecto. Así es que ahora vamos a empezar, si quiere corta, ahí ya, ya luego grabamos con, ok. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!